Hola, ¿qué tal mis amigos? Tú puedes ser parte del próximo Encuentro Internacional de Mentes Maestras 2018. Ven a disfrutar aquí con nosotros en Nueva York, el viaje con las mejores atracciones de la capital del mundo, de Nueva York. Nos esperamos aquí, tenemos también la cena de gala, tenemos seminarios. Los mejores conferencistas de todo Estados Unidos y Latinoamérica, solamente los puedes encontrar aquí en el Centro de Superación Personal. Así que ya sabes, tú puedes ser parte de esto. ¡Suscríbete!